Desde el área de pensiones asistenciales, a cargo de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social del municipio, nos traen buenas noticias. Hay nuevos beneficiarios de pensiones para percibir sus saberes en el mes de septiembre. Dialogamos con la licenciada Inés Nieto. Ella nos da el listado de las personas que recibirán este beneficio. Además, convoca a las personas que necesitan culminar sus trámites para acceder a las pensiones gestionadas. Así dialogaba ella para Info3. Bueno, licenciada, novedades importantes desde esta área para comentarle a la comunidad, ¿no? Bueno, sí, tenemos algunas novedades. Comentarles que a la brevedad estaremos comunicando el nuevo listado de pensiones, el nuevo listado de los beneficios que van a salir para el mes de septiembre. Ya tenemos el listado, pero bueno, ya estaremos confirmando la fecha, el lugar y el horario para que las personas se acerquen a retirar su constancia, donde indica el lugar y la fecha de COVID. Para el mes de septiembre salieron un total de seis, seis beneficiarios. Así que bueno, ya estaremos confirmando. En este caso, digamos, ¿nos podría brindar el nombre, por supuesto, de estos beneficiarios que han salido para el mes de septiembre, licenciada? Bueno, cómo no. Bueno, tenemos Peña Irma, Valle Nuevo Mariana, Funes Francisca, Torres Brayan, Paredes Bulices y Maldonado Juan Carlos, que son los beneficiarios. Muy bien, estos beneficiarios van a poder percibir sus saberes a partir del mes de septiembre. A partir del mes de septiembre, exactamente. Muy bien. Licenciada, también se estaba haciendo el comunicado para aquellas personas que tienen que completar documentación, ¿es así? Es así. Son personas que sus expedientes fueron devueltos porque desde la Comisión Nacional se ya quiere completar documentación. Se les pide a las personas que se acerquen porque son distintos pedidos en cada caso, digamos. Algunos son por auditoría médica o porque está faltando alguna documentación. Así que sí, reiteramos a las personas que fueron notificadas que se acerquen porque les comentamos además que tenemos un plazo. Si la persona no se acerca dentro de ese plazo, los expedientes son devueltos y son archivos. Muy bien. En este caso, licenciada, también la certificación, ¿cómo se tiene que realizar? En este caso, con médicos, con profesionales médicos de aquí del departamento. Es decir, usted se está refiriendo a los certificados médicos para iniciar el trámite. Para iniciar el trámite. Sí, tenemos nuevas disposiciones que deben ser para el inicio de los trámites, deben ser certificados médicos, de médicos especialistas o, bueno, cualquier profesional de salud pública del hospital, de nuestro hospital de acá de la ciudad de Chamical, están, obviamente que el profesional considera que la persona necesita el certificado, están autorizados para iniciar el trámite. Son las nuevas disposiciones y lineamientos que nosotros tenemos para iniciar. Ya reitero, ya sea de un médico especialista o de algún profesional del hospital de salud pública. Muy bien. Licenciada, en este caso también había otras disposiciones en cuanto a las personas, matrimonios y demás que también tenían que cumplir algunos otros requisitos, ¿no? Esos son, digamos, los requisitos básicos y los que ya están establecidos por ese tipo de beneficios, bueno, por ley. En el caso de los cónyuges, digamos, las personas que estén casadas legalmente o que conviven, no pueden tener ambos el mismo beneficio. El tema del domicilio también. La persona tiene que tener domicilio real, legal, acá en nuestra ciudad para poder iniciar el trámite. En el caso de que las personas, bueno, por determinadas circunstancias se cambió de domicilio, que se haya modificado su domicilio, nosotros estipulamos un plazo de seis meses aproximadamente, o sea, tiene que pasar desde que se inició el cambio de domicilio, seis meses aproximadamente para poder iniciar el trámite. Muy bien. Sí, ya hay que reiterar que los trámites son totalmente gratuitos, que no hace falta ni gestores ni intermediarios, que los trámites se inician acá en la oficina, que depende de la secretaría. Eso nada más. Y el tema de los certificados, que la persona puede acceder al hospital público para, obviamente, como dije anteriormente, si el profesional considera que le debe extender el certificado, lo puede hacer tranquilamente. No necesita ir a ningún particular ni nada por el estido, ni pagar a ninguna otra persona para que le haga el trámite.